Vibra, Vibra. Mucha atención, por favor todos apartan el celular y se concentran en esta importante clase de español para que aprendamos un poco más. Entonces por favor, todo el mundo a esta hora conectado a Vibra a un lado, dejen el celular y escuchen esta importante clase. Vibra presenta La Clase de Español. Bienvenidos a esta nueva clase de español en Vibra en las mañanas. La palabra de hoy es cuadro. En la clase de hoy se van a dar cuenta de la gran cantidad de usos que tiene esta palabra. Top número uno. El primer significado es el básico. Cuando hablamos de los cuadros que colgamos en la casa, eso es un cuadro. Top número dos. Pollo mira que compré un escritorio para el computador y lo armé yo solita, pero yo lo veo como torcido. Ah no, Nata, tranquila. Yo llevo un destornillador y te lo cuadro. Top número tres. Maxito, al fin vas con nosotros al paseo de fin de semana. Uy, Karencita, déjame cuadro unas cosas y te cuento, ¿sí? Top número cuatro. Muchachos, frescos, yo pago y luego cuadro la cuenta con cada uno. Ay, se quedó bien. Top número cinco. Ay, de verdad, se cuadró con esa vieja. Top número seis. ¿Tú sabes quién me cuadró a esa reunión? Top número siete. Ay, mira, mira, estas botas tan lindas que me compré. Mira con este vestido. Increíble. Pero no le cuadró la pinta. Ay, qué malo. Yo no hablo así. Oye, qué mano, qué mano de busos. No entendí el último. Eche cuadro. Eche cuadro. Eche cuadro. Eso qué significa. Eso es lo único que no entendí, profesor. Es una buena pregunta. Es como parcero, amigo, pana. Es como una expresión. Sí, es como amigo. Eche cuadro. Oye, cuadro. Oye, cuadro. Oye, cuadro, ¿qué te pasó? O sea, se convierte en un sustantivo. Una llanta. Oye, cuadro. Oye, cuadro, ¿qué te pasó? Oye, cuadro. Me ha impresionado, o a mí me parece jodidísimo, que llegue una persona que no habla español, explicarle el significado o el uso de la palabra cuadro. No, pobre. Muchos significados. Pobre ser humano. No, no, no. Es que una sola palabra tiene tantos significados en nuestro idioma que de verdad quedan perdidos. Póngale, dígale, no sé, que ahorita. Ahorita. Bueno, listo. Ahorita no es ya. Ahorita es más tarde. Ahorita es después. No. Ahorita es luego. Ahorita. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. No. Gracias por ver el video.